Que bonito despertar cada mañana Y saber que tú me quieres todavía Darte un beso y contemplar contigo el alba Y llenarnos de cariño cada día El perfume de tu pelo me despierta Un café bien calentito lo primero La caricia y sonrisa en la mesa Y otro beso pa' decirte que te quiero Y otro día más que nos queremos Y otro día más que estar conmigo Otro día más que no sabemos Amor mío cuando el lunes o el domingo Otro día más que nos queremos Y otro día más que estar conmigo Otro día más que no sabemos Amor mío cuando el lunes o el domingo Nos cogemos de la mano y paseando Nos contamos las cosillas del querer Y un te quiero que nace de entre tus labios Amor mío se me eriza hasta la piel Y nos vamos a la cama con la luna Y se queda en la ventana vilar Las estrellas van pasando una por una Que serán los besos que te voy a dar Y otro día más que no queremos Y otro día más que estar conmigo Otro día más que no sabemos Amor mío cuando el lunes o el domingo Y otro día más que no queremos Y otro día más que estar conmigo Otro día más que no sabemos Amor mío cuando el lunes o el domingo Y otro día más que no queremos Y otro día más que estar conmigo Y otro día más que no sabemos Amor mío cuando el lunes o el domingo Y otro día más que no queremos Y otro día más que estar conmigo Y otro día más que no sabemos Y otro día más que no sabemos Amor mío cuando el lunes o el domingo Y otro día más que no queremos Y otro día más que estar conmigo Y otro día más que no sabemos Amor mío cuando el lunes o el domingo Y otro día más que nos quedemos Otro día más que estás conmigo Otro día más que no sabemos Amor mío cuando el lunes o el domingo